Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Janel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, veinticuatro horas de programación en vivo. Tierra de Sueños, son caminos de caminos, donde las piedras son las minas, que van rompiendo huesos de la tierra que se queja, dejando inválida la esperanza, la dulce voz de unir. Muy pero muy buenos días nuevamente, estamos saludando a nuestros oyentes, a los oyentes de RCN Radio de Tierra Tierra de Sueños, este espacio que llega al campo colombiano. Hoy nuevamente nos acompaña Juanes, este gran artista colombiano, Minas y Piedras, esta canción que nos trae ese mensaje para acabar con las llamadas minas antipersonal, que lamentablemente siguen causando víctimas, no solamente en los campos colombianos, sino también en otras regiones del mundo. Hoy vamos a entregar más detalles sobre los cuidados y la prevención que se debe tener al observar de pronto una de estas minas, de estos artefactos explosivos, granadas o trampas explosivas, incluso sobre todo en zonas rurales. Les recordamos que este programa cuenta con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Sean todos bienvenidos. Abonando terreno. Muy bien, saludamos nuevamente entonces a Raquel Vergara Costa, coordinadora de este proyecto Pasos, también liderado por la Fundación Antonio Restrepo Barco, Discovery Channel, Computadores para Educar, por supuesto, es esta alianza, conjuntamente con USAID, que busca prevenir accidentes con minas antipersonal. Raquel, buenos días nuevamente, bienvenida. Muchas gracias, con placer estar nuevamente con ustedes. Gracias Raquel, estamos hoy en este segundo programa para hablar de esa alianza para prevenir accidentes con minas antipersonas, además porque son muchísimas las prevenciones que se deben tomar a la hora de ir a algún sitio donde incluso no se tenga conocimiento de si hubo o no conflicto armado o si hubo o no combates. ¿Cuáles son las zonas donde es probable que haya minas antipersonal, munición sin explotar y trampas explosivas que a veces no conocemos, Raquel? Mira, en áreas donde hay mucha sombra que hayan sido de riesgo, es decir, donde haya presencia de grupos armados, ¿cómo sabemos eso? Pues cuando llegamos a un sitio que no es de nuestro conocimiento, preguntándole a la comunidad. Si nosotros vivimos en una zona donde hemos sabido que ha habido presencia de estos grupos armados que han transitado por allí, pues también sabemos que esas zonas pueden representar un potencial riesgo. También se han encontrado en puentes, oleoductos, acueductos, torres eléctricas de alrededores y están también presentes en cultivos de uso ilícito. ¿Cómo sabemos, digamos, cuando estamos en el territorio, qué nos puede indicar que en ese territorio, en ese camino en el que vamos cuando ya estamos in situ, qué puede ser indicativo de que allá hay una mina? Por ejemplo, cambios en el suelo y la vegetación, que haya montículos o la tierra removida, que uno vea unos cables donde no tienen que ir o una parte de mina visible, que uno vea personas o animales heridos o muertos, pero pues por unas, por causas extrañas, cierto, cráteres, casquillos de bala, trozos de metal, o cuando nosotros de pronto vamos por un territorio que no conocemos y hay letreros, entra su información de que es territorialidad. Ahí es donde hay que poner las alertas para no ingresar, esas son como las pistas, ¿no?, que se deben tener para conocerse eventualmente de minas antipersona. En relación con usted, decía, preguntarle a la gente, hay muchos turistas, Raquel, que llegan atraídos por las bellezas naturales y todas las riquezas que tiene nuestro país y llegan a zonas que no conocen. ¿Qué precaución deben tener incluso las mismas autoridades para estas personas que llegan de otras regiones, no sólo de Colombia, sino de aquí mismo o del exterior, a zonas donde ha habido combates y no saben que qué tienen que preguntar? La idea no es generar un pánico colectivo porque hay muchas zonas del país donde se pueden transitar, donde el turismo es una ganancia enorme, pero sí debemos ser cautelosos de preguntarle a la comunidad de los territorios de cómo podemos reconocer una zona segura, donde pasan muchas personas, donde no ha ocurrido accidente, y preguntarle a la comunidad, esa es como una de las formas que nosotros tenemos porque ellos conocen su territorio. Raquel, ¿es difícil, es fácil, cuesta mucho, no cuesta el desminado? Es costoso, el desminado es costoso y pese a que el país ha avanzado bastante en librar tierras por estos artefactos, pues todavía quedan muchas zonas que están contaminadas, pero el desminado no se puede realizar hasta que existan unas condiciones de seguridad en el territorio que permitan la seguridad de que no se vuelva a contaminar, que no pasen nuevamente grupos armados y contaminen o instalen minas. Entonces, básicamente, mientras no existan unas condiciones de seguridad en el país, en ciertas zonas, corregimientos o veredas que le den garantías al desminado, pues no tiene ningún sentido hacer el desminado humanitario, toca esperar a que se estabilicen esas zonas. Pero sabemos que Colombia va a encontrar la ruta, Raquel, de tener unas zonas seguras para que, por supuesto, nuevamente nuestros campesinos, que es lo más importante, vuelvan al campo sin temor a sembrar, sin temor a que les explote un artefacto de estos y les pueda mutilar e incluso causar la muerte, como también para nuestra fuerza pública, que sabemos de ese trabajo tan difícil que están desarrollando en algunas ciudades del país. Pues Raquel, muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado esta madrugada hoy aquí en Tierra de Sueños. Gracias, quisiera decir una cosita finalmente, en caso de que alguna de las personas que nos esté escuchando se encuentre un artefacto, por favor, manténgase alejado de ellos, no los recoja, no los toque, no los patee, no los queme, tampoco le arroje cosas, evite utilizar el celular cerca de ellos o tomarles fotografías y avise a las autoridades para que puedan hacer una remoción con completa seguridad, una detonación controlada con toda la seguridad que merece. Claro, creo que también para nosotros como padres de familia, los adultos y toda la advertencia para los niños, ¿no? Que a veces en su inocencia no saben. Exacto, la curiosidad propia de los niños que está maravillosa, pero que los padres deben decirles, indicarles por favor, si ustedes no lo votaron, no lo recojan, por muy atractivos que pueda parecer. Válida el eslogan de ustedes, si ustedes no lo votaron, no lo recojan, se refieren a estos artefactos explosivos que puede haber en los campos de Colombia. Pues ahora sí, Raquel Vergara Costa, coordinadora del proyecto Paso Seguro. Gracias por haber estado con nosotros hoy en Tierra de Sueños. A ustedes, muchísimas gracias y estamos atentos para cualquier información que requieren. Buenas cosechas. Saludamos nuevamente también a Juan Miguel Sánchez, gestor municipal de Norte de Santander. Juan Miguel, buenos días, bienvenido nuevamente a Tierra de Sueños. Hola, muy buenos días, Yanelda, ¿cómo te va? Muchísimas gracias y en especial a todos los oyentes en esta mañana, en este prestigioso y hermoso programa Tierra de Sueños. Gracias. Seguimos hoy también hablando de este proyecto, de estas iniciativas, de estas alianzas para prevenir los accidentes con mina antipersona en todo el país y hoy nos estamos ocupando de su departamento. Don Juan Miguel Sánchez, ¿qué es un camino o una zona segura? ¿Cómo mantenerse seguro en aquellas zonas donde se presume hay minas antipersona? Bueno, Yanelda, siempre debemos caminar por donde pasa mucha gente, donde no han ocurrido accidentes, donde no hay presencia de minas antipersonal, municiones sin explosionar. Debemos que tener muy presente cuando nos dicen no podemos caminar por ahí. Siempre debemos preguntarle a la comunidad por dónde debemos pasar. Siempre tenemos que estar presente eso. Tenemos que siempre seguir por los caminos donde nos digan. Muy importante viajar de día y regresar de día. Siempre tenemos que tratar de avisarle y estar, mantenerse informado, tanto con la comunidad, como con las veredas, como con las entes territoriales de nuestros municipios. ¿Cómo hacen o quién verifica que este sea una zona segura o un camino seguro? ¿Previamente han hecho algún barrido o presumen que allí hay minas? Porque estas no están escondidas. Recordemos que están bajo tierra, bajo árboles, bajo ramas. Sí, Yanelda, nosotros tenemos que tener muy presente que en las zonas donde hay conflicto siempre tenemos que tener, como miramos anteriormente, hay unas zonas que uno, nosotros debemos tener muy presente. Son cinco zonas en las cuales nosotros tenemos que tener claro que no debemos buscar esas zonas para poder caminar. Nosotros siempre nos remitimos a tenerla de que si ya hubo combates, pueden haber minas sembradas. Si hay una casa abandonada, pueden haber minas sembradas. Es muy difícil decir nosotros ahí vamos a hacer un barrido y vamos a conseguir estos barridos, estas formas como se hacen, lo hacen ya cuando vayan a ver un desminado humanitario. En este caso, nosotros, por ejemplo, en la zona del Catatumbo, donde tenemos un conflicto, no es posible solamente hay un desminado en operación y hace la desactivación de aquel artefacto. No tenemos nosotros una señalización, no lo podemos hacer como sociedad civil porque corremos un riesgo grande al hacer esto. Entonces, siempre debemos tratar de estarnos informando. Importante, Yanelda, siempre caminar por los lugares más transitados, no coger atajos, ni ir a buscar agua o frutas donde de pronto no conocemos la seguridad. Bueno, me trae a la memoria esa película de los colores de la montaña, donde efectivamente muchos niños estaban en un campo de fútbol y resulta que el balón se fue donde había un campo minado y ellos no lo sabían. En estas zonas es muy frecuente conocer o ver a niños jugándonos en las canchas de fútbol y a sus alrededores hayan minas antipersonal. Lastimosamente tuvimos un caso parecido en la zona de Catatú. En concreto, para ir orientando a nuestros oyentes, ¿qué hacer si se observa una mina antipersona? Porque que igual a veces son irreconocibles, pero bueno, alguien la detectó, la miró, presume, incluso que haya de pronto munición sin explotar o alguna trampa. ¿Cuál es el camino a seguir, la recomendación? Primero, mantener la calma porque de todas maneras pues no debemos exasperarnos por lo que encontramos esto. Mantenernos alejados, importante. No recogerlos. Muchas veces encontramos personas que les parece muy fácil ir a recoger estos artefactos. Evitar acercarse, tocarlas, patearlas, tirarles cosas. Si las observamos es mejor mantener la calma y tratar de buscar ayuda para mirar y tratar de decirle a la comunidad que por esa zona hay un campo minado. Avisarle a las autoridades locales. Para avisarle a las autoridades, ellos manejan un formato, un formulario dentro de la página de Descontamina Colombia, donde pueden hacer pues esta denuncia, o sea, buscamos la manera de cómo hallar estas minas antipersonales. Entonces, el perteneo municipal, el presidente de la Junta de Acción Comunal, los profesores, el personal del minado manuario, llenan un formulario con el cual avisan o se sitúa aquel artefacto. Pero esto se hace con un proceso ya más, más larguito, pero con el fin de que todo se haga para que la gente siempre esté prevenida. Descontamina Colombia, efectivamente, es otro programa que hay para lograr desactivar todos esos artefactos que inundan infortunadamente a nuestro país. Pues don Juan Miguel Sánchez, me encanta de verdad hablar con usted. Ojalá tengamos la oportunidad de hacer otros programas más para seguir orientando a nuestros oyentes sobre este tema tan importante, cómo prevenir la afectación por las llamadas minas antipersona que infortunadamente están siendo dejadas en algunas regiones como producto del conflicto armado. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Daniela, a usted también y una recomendación muy importante. Si no lo voto, no lo recojo. Si no lo voto, no lo recojo. En caso de que encuentren algún artefacto en estas zonas de combate, ¿cierto? Correcto, sí, señora. Muy bien, que sea entendido muy bien el mensaje. Él es don Juan Miguel Sánchez, insistimos, él es gestor municipal del municipio del Carmen, en norte de Santander. Recuerden ustedes, esto es Tierra de Sueños. Al grano en 60 segundos. En 60 segundos le contamos a nuestros oyentes sobre algunas pistas que pueden indicar la presencia de minas antipersonal, munición sin explosionar y trampas explosivas. Sospeche al ver cambios en el suelo y la vegetación, montículos, hendiduras o tierra removida, cables atravesados o partes de minas visibles, también personas o animales muertos o heridos, señales de combates, cráteres de explosiones, casquillos de balas y trozos de metal, señales de advertencia, letreros, cintas o información que conoce la comunidad. Las minas antipersonal, munición sin explosionar y trampas explosivas se encuentran en zonas donde se han presentado combates, campamentos o tránsito de grupos armados. Angie Cárdenas, muchísimas gracias, nuestra productora general, también por supuesto Mauricio Amador, siempre en la parte técnica y sonora, agradecemos el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, hay que tener muchísimo cuidado con las llamadas minas antipersonal en algunas regiones del país, avisar, preguntar y nunca tocar, esa es la consigna y vamos de inmediato con las noticias aquí en RCN Radio. Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, veinticuatro horas de programación en vivo.